En esclavitud de amargura, mi vida se me escapaba, sin amor y solitaria, yo me quedaba sin nada, él se acercó y me vio, sola y desamparada, sin esperanza en el mundo, sin esperanza de nada, no sabía quien era él, se había fijado en mí, me había tomado en cuenta, sin ver donde yo estaba, tinieblas cubrían mi vida, oscuridad me rodeaba, sus ojos me iluminaron, me sentí purificada, aliviada de mis cargas, que siempre conmigo estaban, desolada estaba yo, triste vacía en mi alma, nada podía ayudar, nada realmente apenada, a esa mirada de luz, que de cerca me observaba. Lujurias cubrían mi vida, cadenas que me ataban, alrededor del pecado, paralizada estaba, sumergida en la pobreza, abandonada, sin nada, nada podía ayudar, a esa luz que me miraba, que sanaba mis heridas, y que me purificaba. Él se me presentó y me dijo, amada, siempre amada, fuiste por mí sin saberlo, mujer, qué precio he pagado, no te imaginas la gracia que por ti yo he entregado, qué regalo especial, que nunca habrías esperado, ni jamás podrías comprarlo, por el precio que es tan alto, mi sangre he derramado, y a ti toda te he limpiado, tus pecados perdonados, fortaleza te he dado, para que vivas conmigo, para que goces, amada, de mi amor, y las riquezas, que en tu existencia faltaban. Soy Jesús, tu salvador, que es el regalo de gracia, gracia sobre gracia soy, mi Dios te lo ha revelado, por tu corazón humilde, que humillado, lo he encontrado, el corazón que abre la puerta, a Jesús, el amor resucitado, a cambio de tu corazón, que me distes destrozado, Dios te dio a Jesús, su Hijo siempre amado, el regalo de regalos, a ti, mujer que ha escogido, y ha comprado con su sangre, para darte vida y honra, a ti, esposa y amante, de Jesús, el Rey de Gloria, amada, en cambio de nada.